La Federación Culinaria de Cuba celebra en este 2022 su aniversario 41 de creada, mientras vela por cumplir con su objetivo fundacional de contribuir a mejorar la calidad de los servicios gastronómicos y la cocina en particular. Hoy, en un contexto marcado por el perfeccionamiento del sector gastronómico, la organización se fortalece en las tunas. En el caso de las tunas, pues se ha capacitado a todos los administrativos que tienen que ver con la elaboración de alimentos de las unidades básicas y de todo el resto de las unidades, para que en cada lugar que se elabora alimento tenga la calidad. Ante el surgimiento de nuevos actores económicos, es un reto el tema de la calidad y para obtenerla es fundamental la formación, la superación y la exigencia, valores y habilidades que defiende e inculca la Asociación Culinaria de las Tunas. La Asociación Culinaria se está convirtiendo en el centro de estudio culinario más importante que tiene esta provincia. Llevo muchos años de graduado, soy ingeniería informática y nada, decidí explorar a ver y hasta ahora de maravilla. Realmente ha sido sorprendente, es un mundo muy lindo, muy creativo y sobre todo dominado por hombres. Somos muy pocas mujeres y con más razón nos dan más ganas de participar y tratar de destacarnos en lo que hacemos. Esta organización trabaja por fortalecer y enriquecer la cocina criolla cubana y gracias a su labor se logró que ésta sea declarada como Patrimonio Nacional por el Ministerio de Cultura. Entre las aspiraciones, se espera que la cocina cubana sea reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. No es solamente llegarle a las presentes generaciones, sino a las generaciones futuras para que Cuba realmente sea un país de buen sabor, de buen gusto y de buena gastronomía. El fomento de una cultura culinaria en las Tunas se inscribe y ocupa un importante espacio en los esfuerzos por preservar las raíces identitarias de la nación. Julián Velásquez, LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias. LTV Noticias.